Hola, buenas noches, otra vez aquí, este, otro intento. La idea es platicar sobre este live que es súper, súper importante para mí. Voy a recapitular un poquito del inicio que tuvimos en forma inicial. Tenemos hoy un invitado muy, muy especial para mí, un invitado que nos va a ayudar a poder, este, aclarar algunas dudas sobre el bariclip. Es una cirugía que nos va a permitir tengamos una idea más clara de la persona que inventó esta cirugía. Estoy hablando del doctor Moisés Jacobs, que en un momento más, por aquí se debe conectar. No estoy seguro si este sea el... Denme un segundo. Muy bien, denme un segundo. Y vamos a ver si anda por aquí. No sé si ahorita ya me vean con buena señal, que no se corte, que podamos empezar esto. Un segundo, por favor. Vamos a ver. Al fin, buenas noches. Ya, por fin, lo logramos. Era error mío. Una disculpa a todos. Doctor Moisés Jacobs, estoy feliz, feliz de tenerlo por aquí. Tenía, yo creo que mal ahí la dirección un poquito, pero le pido una disculpa por este retraso. Platicaba un poquito en el video anterior, que bueno, decidí borrarlo y volver a empezar este live. Y quería platicar un poquito sobre usted, un poquito de la experiencia que tiene, de que la gente sepa con quién estamos platicando, que sepan lo afortunados que somos de tenerlo en este live y de el valor de su opinión sobre todo esto que vamos a platicar el día de hoy. Platicando un poco sobre usted, usted es un cirujano general, es un cirujano experto en la paroscopía, tiene un entrenamiento en cirugía bariátrica, es cirujano desde 1984, actualmente y desde el 2009 es director médico del servicio de la paroscopía del hospital Jackson South en Miami, donde realiza su práctica. Ha tenido a su cargo múltiples direcciones de alto nivel y tiene múltiples certificaciones y entrenamientos en diferentes técnicas quirúrgicas. Tiene múltiples publicaciones, es una cantidad enorme de publicaciones, no hay tiempo de poderlas mencionar, pero nos habla del trabajo, de la investigación y de lo inquieto que es usted en este proceso, en estas teorías de cirugía. Es por eso que decidimos invitarlo. Ha formado también parte de varios consensos de expertos. Esto es bien importante entenderlo. Se juntan cirujanos expertos y dan recomendaciones de cómo hacer una cirugía para el resto del mundo. Y el doctor Jacobs es uno de estos para cirugía de manga gástrica. Entre sus virtudes está la de ser inventor, Doctor, por ahí el último invento es el clamp gástrico o body clip. ¿Cómo se siente al respecto de haber desarrollado esta técnica nueva? Eres muy amable, muy amable y estás exagerando un poquito todo lo que dijiste, pero te lo agradezco mucho. Pero lo más reciente que sí hemos hecho es el body clip, que como tú sabes es un dispositivo que se pone en el cuerpo y se puede quitar. Quiere decir que se puede remover. Y tiene unos efectos muy semejantes a la manga gástrica. Y se pone sin cortar, sin usar engrapadoras, sin cambiar la anatomía del cuerpo. Y nos está dando efectos muy, muy buenos y muy iguales que la manga. Muy bien. Tengo aquí unas preguntas que me gustaría hacerle porque nos podrían servir de guía y podría orientar a la gente que quiere saber más sobre la cirugía. Entonces, un dato es que más o menos un tercio de la población mundial tiene sobrepeso u obesidad. Y se calcula que hasta el 58% de la población mundial tendrá uno de estos problemas. Esto tuvo algo que ver en cómo surge la idea de idear, perdón, la redundancia, cómo surge la idea de desarrollar este invento que se llama Bariclip. ¿Tuvo algo que ver esto? ¿Cuál fue la razón de pensar en otra alternativa más? Bueno, muchos estudios nos han dicho que nada más que un por ciento, menos de un por ciento de la población que se debe operar para perder de peso se está operando. Y una de las grandes razones por eso es el miedo. El que le cambiamos la anatomía, la radical, lo que estamos haciendo en forma radical en cirugía bariátrica. Y yo estaba pensando que si podíamos inventar algo como la banda, la banda era reversible, pero la banda en sí a mí nunca me gustó. Yo fui parte de los estudios de la FDA en este país, Estados Unidos, y lo puse por tres o cuatro años y me di cuenta que para mí no servía, aunque serviría para muchas personas y muchos pacientes, para mí no servía. Pero cuando empezó la manga gástrica, me gustó mucho la manga gástrica, pero sí trae sus ciertas complicaciones y para mí es un poco radical porque estamos quitando un 80% del estómago. Y sí, el riesgo de la fuga existe, el riesgo de reflujo es bien alto y es el miedo de hacer una cirugía tan grande para algunas personas que en sí no necesitan tanta, tanta cirugía para bajar unos 20 o 25 kilos o lo que les toque bajar. Entonces, a mí se me ocurrió hacer un dispositivo que sea vertical que se pudiera poner y se pudiera quitar sin cortar, que no cambiaba la anatomía y así tiene unos efectos muy similares a la manga y con eso fue la razón por qué se me ocurrió esto. Muy bien, muchas gracias. Sin duda, la manga gástrica, el bypass son un muy buen procedimiento, son una cirugía de mucha utilidad y debemos tener o la gente debe tener en cuenta que toda cirugía debe tener una relación riesgo-beneficio. Cuando el beneficio es mayor, bueno, es candidato a una cirugía de estas, pero el variclip viene a entrar en un área donde ni la manga gástrica ni el bypass podían entrar. La siguiente pregunta, doctor Jacobs, es la cirugía del variclip y eso genera un poquito de duda, es nueva en México, es nueva en nuestro país, pero hay experiencia de muchos años en otros países, una experiencia amplia con resultados importantes. ¿Qué resultado ha tenido a lo largo de estos años de estar realizando el variclip y me podría mencionar en qué otros países están haciendo esta cirugía? Bueno, esto lo empezamos hace casi, casi nueve años, empezamos a poner el variclip en la República Dominicana, hoy en día se está poniendo en Francia, en Italia, en Bélgica, en España, en Dubái, en Saudi Arabia, en el Líbano, en México, al fin, gracias a Dios que nos costó bastante tiempo, en Brasil, en Chile, en Panamá, y estamos abriendo Turquía, estamos abriendo Grecia, estamos abriendo básicamente el mundo entero y los resultados han sido en términos quizás un 5, un 7, o 8% menos de un resultado de una manga, pero han sido muy buenos resultados de exceso de peso de extra, excess weight loss percentage wise, no sé cómo se dice, el exceso de peso perdido, el peso de peso perdido, es como un 60% más o menos, el refluo es mínimo, 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 no existe, no existe la fuga, no hemos transfundido a ningún paciente que yo sepa mundialmente, y si se puede quitar, si al paciente no le viene bien o por si tuviera alguna otra complicación, se le puede quitar y se le puede hacer una manga o un bypass, no se está cambiando la anatomía, no se está haciendo nada, pero no es para un paciente que tiene que perder 150 kilos tampoco, esto es como tú dijiste, tiene su lugar, que es para los índices más bajos, por lo menos al principio, para que la gente sepa lo que es, después, vamos a ver. de hecho, uno de los pacientes que yo he operado en México, fue mi hermano, es un paciente que tenía obesidad grado 1, o sea, no era candidato para manga ni bypass gástrico, y tenía una hernia yatal, esto, bueno, para que quede un poquito más claro, es un padecimiento que favorece el reflujo, y él tenía un reflujo muy sintomático, hicimos una reparación de la hernia yatal, y colocamos el bariclip, y va de maravilla, que ya después les presentaré un poquito más del caso de mi hermano, lo presentaremos en Sale el Sol, algo que me llamó mucho la atención, doctor, sobre cómo está manejando el bariclip, es que no está haciendo una distribución masiva del bariclip, está siendo muy selectivo en los cirujanos que entrena para colocar el bariclip, y yo creo que esto tiene mucho valor, porque nos habla que usted quiere que el bariclip sea exitoso, no quiere que el bariclip se venda como en racimos. No, en todos los países que mencioné, son para mí los cirujanos más adecuados, con mejor entrenamiento, y de más calidad, como usted, profesor, y que lo están poniendo, y poquito a poquito se va a ampliar, pero hoy en día estamos escogiendo los cirujanos muy bien escogidos, para evitar que, para darle mejor resultado al procedimiento y evitar complicaciones a los pacientes, pero sí, y usted es uno de ellos, gracias a Dios. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Jacobs. Con el tiempo y la experiencia que se ha adquirido a través de estos nueve años de estar colocando el bariclip, ¿cuáles cree que sean los pacientes ideales para someterse a este tipo de cirugía, a esta cirugía, a la colocación del clamp gástrico? Para mí, la mejor indicación es de 30 a 35, y después de 35 a 40, pero de 30 a 35 hoy en día no tenemos nada, no hay ningún, nada que no sea una operación radical como una manga gástrica para operar a estos pacientes, no quiere decir que a un paciente no se le puede hacer de 35 a 40 o 40 a 45 de índice de masa corporal, pero en realidad, de 30 a 35, que es la gran población obesa del mundo, lo único tratamiento que tenemos quirúrgicamente es quitarle un 80% al estómago o hacerle un bypass, y esto no hace ninguna de las dos cosas y nos da muy buenos resultados. Sí, más o menos en nuestro país es un 80% de pacientes entre sobrepeso y obesidad, pero el 30 y 35, los datos que el doctor Jacobs menciona, es el índice de masa corporal, y cuando un paciente tiene obesidad es arriba de 30, pero cuando estaba entre 30 y 35 de índice de masa corporal, ese paciente no tenía ninguna opción para perder peso, que no fuera una dieta. Entonces, tienes un paciente que tiene que perder 25 kilos y lo pones a dieta, probablemente pueda tener éxito, pero se calcula que un 15%, perdón, un 1% de los pacientes que tienen más de 15 kilos de exceso de peso se mantendrá en peso ideal. Entonces, yo creo que esta cirugía llega a cubrir un área muy importante de oportunidad para que pacientes resuelvan un problema que no nada más tiene un efecto psicológico, emocional en calidad de vida, sino también en riesgos de salud. Como una de las dudas, doctor, y ahorita voy a platicar un poquito sobre los beneficios del Bariclip, pero una de las dudas que tienen la gente que nos sigue es cómo es que llegaron a la conclusión o cómo llegaron a identificar la presión con la cual el Bariclip cierra sobre el estómago que impida que el alimento pase de un lado al otro, pero que también esa presión sea leve, que no daña al estómago. ¿Cómo llegaron a esto? Fuimos a la historia, a la historia hasta para mí, anciana, donde cuando empezaron las agrapas, las agrapas rusas, entonces las agrapas rusas hacían uno por uno, entonces vinieron los americanos y cuando entre los rusos y los americanos hicieron muchos estudios las compañías grandes de los Estados Unidos y ellos me dieron la presión con que podía cerrar sin causar necrosis o sin causarle daño al tejido y nosotros entonces sabíamos que esa presión era, no me acuerdo ahora si era 16 o 8, 8, yo creo 8 días, no me acuerdo, milímetros de mercurio, entonces nosotros en nuestra mente teníamos que estar bajo de, si eran 8, queríamos estar en 6 y llegamos a lograr eso a una presión que cierre con un averaje de 4 milímetros de mercurio por gramo squared y eso lo hicimos porque en pacientes, primero en animales, después en pacientes, cuando cerramos el clip teníamos un, teníamos varios lugares en el clip que estaban conectados a una computadora y medían la presión como sensores, ¿verdad? como sensores, sensores midiendo la presión y sabíamos, y tratábamos de abrir el clip con aire o con líquidos nasogástricamente por un tubo en el cómodo y ya llegamos a saber en los animales que la presión adecuada y eso lo transmitimos a los pacientes y es una presión de 4 milímetros por mercurio. Entonces, cierra sin hacer ningún, ningún daño. Por eso se puede abrir y quitar y hacer cualquier procedimiento como quiera. Algo que me llamó mucho la atención es que el diseño es muy, muy ingenioso. Tiene, obviamente es el cierre, pero yo lo veo de esta manera, tiene dos partes, una parte superior que es estrecha que une las dos paredes del estómago y eso impide que el alimento pase de un lado hacia el otro. Pero en la parte inferior tiene un espacio más amplio y esto es súper ingenioso. Ese espacio amplio permite que el ácido que se produce en el estómago llegue o pase por ese segmento y se ponga en contacto con la comida. Este diseño fue el inicial, este diseño en su experiencia ha generado muchos beneficios y qué riesgo habría de que el alimento pase al otro lado del estómago en esta porción inferior. No, no lo hemos visto, no lo hemos visto. Hemos cambiado, hemos mejorado el clip a través de los años, varias generaciones y la misma técnica se ha mejorado, pero no vemos que la comida, los alimentos cuando pasen vuelvan hacia atrás hacia el estómago que está excluido y no pasa y no pasa de primera forma no pasa y el reflujo cuando existe el reflujo de los líquidos del duodenum de los intestinos o del estómago que causan acidez en vez de subir hacia el esófago pasan por esa apertura que tú estás mencionando hacia el estómago excluido entonces el paciente no siente reflujo por eso es que tu hermano no siente reflujo tampoco. Así es, la desventaja de la manga gástrica en relación al reflujo es que es un tubo de alta presión y la mejor salida o la salida más sencilla es hacia arriba y eso genera reflujo. El variclip tiene esta área que permite que se libere esa presión y que no haya reflujo. Muy bien, le quisiera hacer otra pregunta doctor y sabemos que siempre que tomamos una decisión debemos tomar en cuenta el riesgo y beneficio de lo que vamos a hacer. Sabemos que el variclip tiene un riesgo muy bajos muy bajos de complicaciones pero ¿qué riesgos debemos tener presentes durante la cirugía del variclip? Durante la cirugía es como cualquier operación hay que tener mucho cuidado con el tejido con la sangre que le da la vida al tejido esos son los riesgos del quirófano para un cirujano y para el paciente. El riesgo después de haberlo puesto son dos. Número uno que se puede erosionar que el clip lo puede hacer suficiente daño al estómago que el estómago que le entra hacia adentro del estómago. Eso nos ha pasado en menos de un por ciento y mientras mientras hemos diseñado el clip mejor esos números van a seguir desapareciendo. La razón como te dije que la presión de cierre es bien baja. La otra que sí nos ha costado un poquito más de tiempo de arreglar y ya lo hemos arreglado es que como la presión es tan baja el clip al cierre la presión es baja el clip se puede mover. Ya hemos aprendido cómo que eso no pase y eso estamos ahora como entre un y dos por ciento que nos puede pasar que se pueda mover el clip y si eso pasa y el paciente no tolera eso porque algunas veces se traba la comida se puede reposicionar o se puede quitar el clip que esa es la ventaja que tiene que no está dañando la anatomía y se puede hacer una manga o no se puede hacer lo que quiera o quitárselo con lo que quiera. Muy bien. Las ventajas del bariclip son muchas son múltiples y voy a mencionar algunas no altera la anatomía como lo mencionó hace unos momentos no hay cortes en el estómago no tenemos estos cortes y esto evita que haya riesgo de fuga en el bariclip no hay riesgo de una fuga y hablamos sobre que es una cirugía reversible esto llama mucho la atención de los pacientes porque muchas veces el paciente al escuchar que es reversible cree que es una cirugía que se va a colocar para después quitarla pero hacemos hincapié en que es reversible simplemente porque no cambia la anatomía del estómago y que quiere decir que cuando el paciente decida quitarlo o existe una razón para retirar este bariclip es la anatomía va a seguir siendo la misma como usted lo ha mencionado en varias veces y podríamos tener una vida normal o proceder a otro tipo de cirugía en el tiempo en el tiempo en que ha estado que ha tenido experiencia con este tipo de cirugía y que ha tenido que retirar un bariclip o que el paciente decidió retirarse un bariclip ha visto si la calidad de vida del paciente se ve afectada de alguna manera es decir tiene alguna secuela de haber retirado este bariclip no ninguna la secuela que tiene es que los pacientes vuelven a engordar como 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 si fuera un globo que se quita los pacientes revuelven a a su estilo de comida y y vuelven a engordar vuelven a reganar su peso pero en sí no hay ninguna otra consecuencia si tienen una hernia tal se deben arreglar en la cirugía para que ayuda a prevenir el reflujo también y que el bariclip no se mueva tanto tampoco eso es una cosa que tú hiciste en el caso bueno tú lo sabes bien lo hemos visto tú y yo eso es otro hay 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 el abanico de posibilidades de someter a un paciente a una cirugía de bariclip es muy amplia hemos pensado en pacientes jóvenes que probablemente no quisiera hacer una cirugía agresiva donde tengan mala absorción o riesgo de fuga hemos hablado de pacientes de edad avanzada donde el riesgo de una cirugía de este tipo como bypass o manga gástrica sería un poquito más alto que los beneficios que podría ofrecer hemos hablado de un paciente que tenga que bajar de peso por alguna razón médica por ejemplo una prótesis de cadera una prótesis de rodilla que sea generalmente de edad avanzada estas indicaciones pudieran ser muy claras y muy sencillas para nosotros como cirujanos de explicarle al paciente por qué podría hacerse un bariclip pero la pregunta es ¿quién no es candidato a bariclip? ¿quién no debe realizarse un bariclip? bueno yo creo que todas las cirugías deben ser acompañadas con un nutricionista si hace falta con un psicólogo en grupo en grupo de tratamiento de beneficiar al paciente todas pero esta como es tan gentil se quiere que el paciente sea más guiado más llevado por la mano yo creo que es muy importante que en todo paciente tenga su team de nutricionistas si es necesario su psicólogo el médico la oficina del médico todo junto llevarlo al paciente la nutrición en este tipo de pacientes en este paciente que se pone el clip es muy muy importante un paciente que tenga una obesidad súper grande de más de 45 o 50 ya creo que se merece algo un poquito más radical si ese paciente tiene mucho reflujo o no quiere un bypass o no se le puede usar una manga como tú dijiste quizás un clip fuera la respuesta muy bien hablando sobre el control que se lleva en el mundo sobre la cirugía bariclip me llama la atención el control que tienen y yo creo que eso es parte de seleccionar ciertos cirujanos para realizar el procedimiento porque tienen un control estrecho de lo que está pasando yo tengo comunicación directa los cirujanos en México en Monterrey que hacemos esta cirugía tienen comunicación directa con usted porque tenemos la idea de sumar experiencia de aprender de lo que los otros están haciendo y poder ofrecerle al paciente una cirugía con muchos beneficios y muy pocos riesgos ¿cómo es que surge esta cadena o este enlace que se está generando entre tantos cirujanos? bueno es que lo que tú dijiste al principio menos de un porciento de los pacientes que se pueden operar se están operando por muchas razones y una es así el miedo entonces esto le quita el miedo a los pacientes y nosotros a propósito hemos escogido lo que pensamos que son los mejores cirujanos para hacer este procedimiento y no en bultos grandes sino en bultos pequeños y todo cuando se empieza pequeño tenemos uno se puede hablar uno al otro y uno se ayuda uno al otro porque lo que queremos es sumar queremos que más pacientes se beneficien queremos cambiar la vida a más personas que la calidad de sus vidas se mejore que se le quite la depresión alta la diabetes el apnea de sueño que se le quite el refluo queremos que autoestima vuelva y entonces no queremos decir que una operación es mala queremos decir que esta sirve para en estos casos queremos hacer todo el globo que se infle el pie no se dice el pie el pie que crezca no cogernos todo el pie sino que todo el mundo gane de todo tipo de cirugía que se le quite el miedo a los pacientes de operarse una manga un bypass porque ven que esta funciona que la otra funcione también queremos que todo el mundo gane no queremos decir nada mal de ninguna otra operación porque hay tantos porcientes que se necesitan en las otras operaciones tan grandes tan tan grandes y tantos tantos que necesitan algo menor que donde el clip puede estar que todo el mundo puede ganar y eso eso es lo que yo quiero el mundo entero que en China en India en México que esto sea tan tan accesible y tan fácil de poner y entre comillas barato para que todo todo paciente en el mundo que se merece poner en clip o se pueda operar super y ese es mi sueño y yo creo que entre 5 o 10 años si Dios nos ayuda llegaremos a eso porque es un es un dispositivo muy sencillo muy simple muy simple y los costos de hacer van a bajar mucho y cuando esos costos bajen a un nivel bien bajo no hay que venderlo tan caro no hay que venderlo caro hablando de costo-beneficio en forma inicial probablemente el precio no pareciera económico pero debemos entender o la gente debe entender que un paciente con obesidad con diabetes con hipertensión en dos años gasta más de lo que cueste una cirugía retomando su sueño yo creo que en algún punto eso va a ser realidad doctor creo que cuando alguien tiene principios claros y piensa en el bienestar del paciente siempre le va bien creo que el Bariclip tiene muchas ventajas tiene muchos beneficios tiene pocas cosas en contra entonces yo creo que conforme pase el tiempo usted va a poder ver realizado este sueño y bueno yo quiero agradecer que soy parte del equipo de gente en México que se dedica o está autorizado en la colocación del clip gástrico o Bariclip quiero agradecer su confianza su tiempo el tiempo que nos ha dedicado sé que es un hombre muy ocupado que tiene muchos compromisos y en la introducción no quería ensalzar lo demás sino que la gente se dé cuenta con quien estamos hablando es una autoridad en cirugía es una autoridad en cirugía laparoscópica usted empezó la cirugía laparoscópica que ahora para nosotros es el pan de cada día entonces estoy muy contento y muy satisfecho de que se haya puesto en contacto con nosotros y que nos ayuda a aclarar un poquito de estas dudas no sé si faltó algo de decir sobre la cirugía del Bariclip sé que no entré en procesos en cómo se coloca en la recuperación etcétera porque eso lo hemos comentado en otras ocasiones quería enfocar un poquito más a las dudas que han tenido nuestros pacientes sobre esta cirugía Hernán todo el mundo que se beneficie de cualquier cirugía tú sabes que agradecidos son y cuando les cambia la vida aquí ahora me toca decirte que el privilegiado soy yo porque me tocó vivir una revolución en la cirugía laparoscópica la cirugía general y yo quiero que esta sea otra revolución para la cirugía bariátrica así que el que más contento y más privilegiado y más agradecido a todos ustedes soy yo quiero que sepas eso lo sé platicaba con uno de mis maestros que ahora que estuvimos en el entrenamiento del Bariclip que llegó ahí el doctor Héctor Alcaraz le empezó a decir tú hiciste este artículo tú hiciste este otro artículo y usted se extrañó le dijo oye pero ¿cómo sabes tanto de mí? y en ese entonces entendimos muchos toda la historia que viene atrás de 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 usted de la cirugía laparoscópica y ahora del Bariclip yo creo que será una cirugía que nos dará muchos beneficios nos dará muchas alegrías y esperemos que podamos seguir ayudando a las personas que realmente lo necesitan y que no tenían otra posibilidad de resolver su problema espero que sea así que Dios nos ayude le agradezco mucho le mando un abrazo muy muy grande aquí ando en Miami también igual que usted a ver si me toca la fortuna de saludarlo le mando un abrazo bendiciones y mil gracias por todo igualmente igualmente muchas gracias a todos a ti sobre todo nos vemos en el Phantom Blue viene el jueves perfecto un abrazo grande gracias a ti gracias